Buenas a todos, este vídeo será muy rápido ya que alguien me ha preguntado si podía explicar cómo se cambia la contraseña de inicio de sesión en Windows 10, es decir la que nos aparece al iniciar el sistema operativo. Lo primero que hay que aclarar es que en Windows 10 podemos tener dos tipos de cuentas de inicio de sesión, una es si hemos creado una cuenta local y otra si hemos vinculado el inicio de sesión a nuestro correo de Microsoft, es decir ya sea Hotmail o uno de Outlook, por lo que explicaré las dos maneras. Para hacerlo es tan sencillo como en el buscador de Windows 10 abajo a la izquierda, donde está el icono de la lupa, escribimos la palabra Configuración y hacemos clic en la aplicación que nos sale con ese mismo nombre, para que se abra esta ventana de aquí. Una vez en ella entramos en la opción que dice Cuentas, para seguidamente en las opciones que nos aparecen a la izquierda, hacer clic donde dice opciones de inicio de sesión. Y ahora que hemos llegado a esta otra ventana, tenemos que pulsar como ya habréis imaginado, en esta opción que tiene el icono de una llave, la que pone contraseña. Al hacerlo se despliega la opción y nos aparece un botón que dice cambiar, el cual es precisamente el que nos permite cambiar la contraseña. Aunque como veis primero se nos pide que escribamos nuestra contraseña actual, ya que de ese modo el sistema se asegura que ningún otro usuario pueda cambiarnos nuestra contraseña. En mi caso escribo mi contraseña actual y pulso el botón siguiente para continuar. Ahora ya aquí podemos poner la nueva contraseña que queramos, habiendo que escribirla dos veces, una donde dice nueva contraseña, y también donde dice confirmar contraseña, ya que así nos aseguramos de que la hemos escrito correctamente. Aunque ante cualquier duda podéis pulsar este icono con forma de ojo y la contraseña se mostrará. Además como veis también se nos pide que indiquemos un indicio de contraseña, que quizás algunos no sepáis para que sirve, pero simplemente se trata de escribir algo que nos sirva de pista por si alguna vez olvidamos la contraseña. Aunque tened un poco de cuidado con esto, ya que esta pista la podrá ver cualquier usuario que intente iniciar sesión, por lo que si ponéis una pista muy evidente, podéis sin daros cuenta estar facilitando que os descubran la contraseña fácilmente. Una vez hemos puesto todo, le damos a siguiente, y se nos avisa de que la próxima vez que iniciemos sesión, ya lo haremos con la nueva contraseña, por lo que pulsamos en finalizar y la contraseña ya está cambiada. Como he dicho al comienzo, este método es para cambiar la contraseña si tenemos una cuenta local, pero ahora veremos como haremos si se trata de una cuenta vinculada a nuestro correo electrónico de Microsoft. En ese caso los pasos son prácticamente los mismos, abrimos la ventana de configuración, nos vamos a cuentas y opciones de inicio de sesión, hacemos clic donde dice contraseña, para finalmente pulsar el botón que pone cambiar. Y como veis ahora nos sale una ventana diferente, y lo que hay que tener en cuenta en este caso, es que no solo vamos a cambiar la contraseña de inicio de sesión de Windows, sino también estaremos cambiando la contraseña de nuestro correo electrónico, por lo que tenerlo muy presente a la hora de hacer el cambio. Además al tratarse de una contraseña que se almacena en la nube, para poder cambiarla es obligatorio tener conexión a internet, o de lo contrario se nos abrirá esta otra ventana diciéndonos que algo salió mal. Aclarado eso, ya solo tenemos que escribir en primer lugar nuestra contraseña actual, y seguidamente la nueva contraseña que queremos poner, siendo muy importante estar seguros de lo que estáis escribiendo, ya que ahora no se nos pide confirmación escribiéndola dos veces. Le damos a siguiente para continuar, y nos sale este mensaje de que la contraseña se cambió correctamente, y solo tenemos que pulsar finalizar para cerrar la ventana. Por lo que está aquí el vídeo, espero que la información os pueda haber sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!